¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog de actualidad sobre el Real Sporting de Gijón. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que participáis en la caja de comentarios, a los nuevos suscriptores, a los fieles y sobre todo a esa gente guapa que deja me gusta, aunque subo un vídeo cada 3 o 4 semanas. Sois unos fenómenos. Sí, ya lo sé, no estoy subiendo muchos vídeos del Sporting de Gijón, pero es que ¿qué queréis que haga, peña? Si ye que no hay nada, no hay nada que contar. Estamos más paraos que el Titanic en el fondo del mar, joder. Por contextualizar un poco, el Sporting fue a México, jugó 3 partidos, ganó uno en los 90 minutos, ganó otro en penaltis, perdió otro en los 90 minutos y volvieron. Eso y es lo que os puedo resumir de la gira mexicana. Sí, 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 hubo muchos eventos, muchas firmes, muchas cosas, mucho hermanamiento, pero no hay más que contar, o sea, ¿qué queréis que te diga? Prácticamente todos los jugadores tuvieron minutos, excepto Paul Valentín y Zarfino, que en teoría están lesionados, más Campuzano, que no cuenta ni para jugar a los chapes. Los guajinos volvieron ayer de tierra mexicana y hoy a las 6 de la tarde entrenen a puerta abierta en mareo. No hay más que se pueda contar de factos, de hechos, de realidades, de cosas que sucedieron. Si queréis, pongo más a contaros que ganamos una tanda de penaltis de la hostia, que marcó un gol Yuca tras una asistencia de Villalba, que marcó un gol el Cali. ¿Cuál llega real a la par que triste situación del Sporting de Gijón? Pues muy simple, no hay fichajes. Por mucho que me quieras decir, no, porque se fichó a Villalba, porque se fichó a Gaspi, porque se fichó a Cristian Joel, porque se fichó a Geraldino. A ver, el único fichaje que hubo, ye, Yáñez. ¿Y por qué necesitabas un portero? Porque no renovas a Tapichu, ya está, ya está. El resto, ye, o vueltes de cesión, o jugadores que tuvieron en cesión, y se renueva a cesión, y o fichaje con Motero-Geraldino, ya está. ¿Qué ye lo único que está sonando en lo que envuelva el Sporting? Salides, abrir puerta, hacer caja, simple. Primero, Paul Valentín, que por lo visto marcha para Inglaterra, para el Sheffield. No sé si se saca algo de pasta, creo que no, pero bueno. He puesto en el lateral derecho, que a priori lo va a ocupar en Olcoto. Ya está, Guillermo Rosas en Olcoto, lateral derecho cerrado. Y ahora la situación que me está tocando bastante los cojones, que ye, la salida de Pedro Díaz. De lo poco que tenemos en el equipo, que sabemos, contrastado, que funciona, que trabaja, que da puntos, que da goles, que da fútbol. Nada, que por lo visto va para Francia. Burdeos, si no me equivoco, que tan segunda francesa, pues va a andar ahí cerca de los 3 millones, más o menos, 3 con algo, 4 millones. Por lo visto están ahí en el tira y afloja, pero que a Pedro que ilusiona. O sea, la situación ya es la siguiente. Si a un tío de aquí, a un jugador de aquí, criado aquí, que salió de aquí, ilusiona y más. Ir pa' segunda francesa, al Burdeos, la madre que me parió. Espero que sea rollo invent. Porque si me estás diciendo que, bueno, oye, el año pasado grajera, marcha pa' un primera, pa' el español, vale, que ahora bajó, lo que sea. Pero bueno, yo jugaré en primera en España. Pero si ahora me dices que te ilusiona más estar en segunda francesa, que seguir en el Sporting, ya que esto no ilusiona ni a su puta madre. O que estás viendo desde dentro que las cosas no se están haciendo bien. O algo, no sé. O sea, eso poniéndome en el punto de vista de Pedro Díaz. Que se crió en el Sporting, que subió al primer equipo, que llegue pieza capital, que llegue piedra angular, que llegue patrimonio, que llegue de lo poco que tenemos en el equipo. Que digamos que te motiva, pues que ilusiona y más ir pa' Francia. O sea, a mí me preocupa. A mí como Sportingista me preocupa que los jugadores que tenemos aquí, criados aquí, que vivieron, que mamaron esto. Pues si se ilusionen más con ir a segunda francesa que con quedas aquí, a mí me estás jodiendo pero bien. Eso significa, pues que no sé, que ven que o el proyecto no hielo que pintaba o que tienen, pues a lo mejor, una desilusión. No lo sé. Por otra parte, claro, tú ves un poco cómo evoluciona todo y dices, hostia, que aquí estamos más estancados que la hostia. Que puede ser también, que puede ser también, que yo no digo nada. Y obviamente cada jugador, pues buscará lo mejor pa' su futuro. Eso ya es la realidad. La situación, a día de hoy, 26 de julio, y el que el Sporting, stand-by. Y eso que a mí ya me habían vendido que el Chad y Riaz estaba fichado. Estaba fichadísimo el Chad y Riaz. El que fichó por el Betis debe ser otro. El que viniera pa' acá, tan camino. A ver cuándo llega. Hablen que si Robert Pierre, hablen que si Cavaco, hablen que quieren un extremo, hablen que quieren un delantero. Pero aquí, a falta de algo más de dos semanas, ni su puta madre llegó. A mí que me lo expliquen, eh. Fuera coñes, que me lo expliquen. Y entre toda esta marabunta de mierda, parece que lo único que sigue funcionando bien es la afición. Porque ya pasamos de los 10.000 abonados esta temporada. O sea, entre toda la mierda, entre que no se está haciendo nada bien, entre comillas, que se sepa al menos. Oye, a lo mejor por atrás están gestionando la de Dios y en un día, pum, siete anáus. Esos siete anáus, pum, Michael Santos, Rubén Castro, Mollejo, cuatro desconocidos que son la hostia y funcionando. Por poner ejemplos. Que justo hoy por la mañana estaba mirando Twitter, era tendencia Michael Santos. Y, eh, porque está de pichichi en primera división argentina y por lo visto va a salir pa' Vasco da Gama. Hablen que paguen cuatro salmonazos por él, eh. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Y alguno diciendo que por qué no un bien pa' acá. Que por qué no un bien pa' acá gratis. Claro. En fin, peña. Que a mí gustaría me deciros muchísimas cosas y alegraros de fichajes y motivaros y deciros, hostia, esto va a ser la bomba. Pero es que realmente, ¿qué queréis que os diga? Si es que no hay nada. Solo la puerta de salida abierta. Pero la puerta de salida va a Pedro Díaz. A Campuzano no hay puerta de salida. Hay puerta de entrada pa' Geraldino. Jodeme algo menos, anda. Jodeme algo menos. Y nada, gente. Espero que estéis teniendo un buen verano. Gracias a los que seguís por aquí. Gracias a los que me seguís ahí en redes dando cera de la buena. Y nada. Cuando tengamos algo que contar, pues os lo contaré. Mientras tanto, disfrutáis. Saludu. Chao, chao, chao.